Ahora entiendo todo. Esta llave puesta acá, cuando vos la querés poner acá, pegaba en esta chapa. Y yo no entendía por qué esta chapa está toda golpeada y cortada. ¿La ves? Se llega a ver. Uy, para que la luz no te ayuda. ¿Se ve? Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque esto, cuando lo quiso poner acá, hizo un corto, eso es lo que hizo que se prenda a fuego el cable, entonces después se dio cuenta y lo cagó a más asos. ¿Lo ves como está todo torcido?